Tenemos información de última hora, información de último minuto, esta se está generando en la finca Caralampio, esto en Quetzaltenango, según se da a conocer, una persona asesinada, según dan los datos, los detalles, las personas de esta finca Caralampio vieron el cuerpo de este hombre asesinado, este ataque armado, todavía no se tienen los datos a la llegada del ministerio, a la llegada de la Policía Nacional Civil y los bomberos se percatan que ya es demasiado tarde, la persona había perdido la vida, ahora esperan que llegue el ministerio público, esto acaba de suceder, un ataque armado precisamente en Quetzaltenango.